Así lo escuche. La sabiduría de Masai Sagoy. Quienes practican la fe espiritual no deben nunca, nunca culpar a los demás. Necesitan tener un corazón grande, perdonarse a sí mismos y perdonar a los demás. Reza por la paz teniendo la certeza de que todas las circunstancias emergen en su proceso de desaparecer.